Y fue o no fue gol, sí. Bueno, vamos a hablar de comunicaciones. Andy se prepara para un juego importante, que será el próximo domingo. Aquí lo mencionamos hace que un mes atrás. Ya no iba a jugar en 7, iba a jugar el día 6 a las 17. A ver, ¿qué hay de novedades en relación a temas? Bueno, primero mencionar que en el caso de Cuilapa y de Galindo, el tema del COVID parece ser tema del pasado, que bien por ellos, gracias a Dios, ya se han unido a los entrenamientos de comunicaciones y ya podrían ser opción para Tapia, si así lo requiere. Comunicaciones ha estado entrenando fuerte. Al parecer, más allá de lo del hermano de Cuilapa, no reporta ninguna otra baja comunicaciones. Así que llega prácticamente Pedro con equipo completo para el duelo contra Guastatoya, que además de todo trae ese picante que viene como técnico Willy, que conoce perfecto a este equipo. Por supuesto. O por lo menos a la institución, si no al equipo. Es un ingrediente más para lo que debería ser un buen partido. Lo será. Por otro lado, afirmar que Comunicaciones tiene todavía tres juegos, ¿verdad? Así es. Este que es de la fecha 15, uno de reprogramación con San Arate, y todavía tendría el de la fecha 16, que se jugaría el 20 de diciembre. Así es. Entonces, está con posibilidades aún de pelearle el primer puesto municipal. Ahora, creo que un empate o una derrota el domingo, creo que Crema le estaría osforzando la primera posición a los escarlatas. Sí. Lo que sí es cierto, más allá de su comentario, Walter, es que Guasta sí parece que viene algo mermado, y a ver si no por ahí empieza a tomar un poco de ventaja Comunicaciones. Por supuesto, hay que esperar a que el duelo se lleve a cabo, ¿verdad? Ahora, va a ser interesante. Hablando de Guastatoya, Walter, ya lo decía Sandy, el hecho de que viene alguien que fue parte del exacampeonato de Cremas, dirigiendo al rival en turno del próximo domingo, en este caso el profe Willy, que conoce muy bien a Comunicaciones y demás. ¿Eso hace un partido que Guastatoya podría descifrarle a Cremas? ¿El hecho de que tengan como entrenadora a Willy y que conocen bien él y parte de los que le asesoran a Willy, el cómo juegan los albos? Bueno, de que el profe Willy tiene conocimiento de cómo juega a Comunicaciones, yo creo que es claro, ¿verdad? Porque estuvo ligado mucho tiempo. ¿Pero qué tanto eso le da ventaja? Yo creo que sí influye, Pedro, porque él tiene muchísimo conocimiento en torno a Comunicaciones, y no solamente al equipo, que pudo haber variado ahora con Tapia como director técnico, pero conoce muchísimo qué pueden hacer los futbolistas, y creo que esa parte pesa mucho para un encuentro como el que se viene el fin de semana.